¿Qué es el INTA? Esto fue pensado porque el INTA en su momento dejó de hacerlo. Entonces, con un grupo de docentes, vimos la posibilidad de hacerlo en el campo de escuela. Para eso, se pidieron las autorizaciones a INTA, donde mediante nota se nos autorizó a hacer como punto de ensayo, como referencia, el campo de escuela. El INTA, aparte, designa campos particulares también para hacerlo. No es una excepción esto, sino que aprovechamos que tenemos un hermoso campo para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo técnico? Mira, lo que se está midiendo acá es rendimiento. Aparte, después, en el desarrollo de las notas, vas a ir viendo que se van a medir otra serie de variables. Pero el ensayo en sí es medir rendimiento. Por eso se llama ensayo comparativo de rendimiento. Hemos formado un grupo excepcional de gente con alumnos que, en el caso de la facultad, se llama o práctica nato o iniciación profesional. Y realmente se han conformado un grupo maravilloso de gente que, si después los vas tomando, están trabajando. Bueno, en realidad, la relación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el INTA viene desde los inicios de la facultad. Y a través de los años, este vínculo se ha ido fortaleciendo. Con respecto a este ensayo, hubo una persona, Alfredo Fresia, que está trabajando en la facultad con algunos proyectos. Y vino a plantear la posibilidad de hacer un vínculo con el INTA para medir un ensayo de rendimiento en sorgo. Entonces, a raíz de eso, se puso en marcha todo el dispositivo institucional para lograr que esto sea hoy una realidad. ¿No es cierto? Exacto. En esto, no solamente interviene el INTA, sino también hay una vinculación de la facultad con 12 empresas del medio, que son las que han aportado el material genético para comparar. Son 40 variedades de sorgo, donde se va a hacer una comparación de rendimiento. Esa comparación de rendimiento no solamente se hace en Córdoba, se hace en distintos lugares de Córdoba y en distintos lugares del país. Y sirve para, obviamente, como bien dije, comparar cómo se comportan las distintas variedades en distintos climas. En realidad es una política institucional ya desde hace unos años, vincular o lograr que los alumnos participen de todos estos proyectos. Entonces, los alumnos tienen varias formas de participar, que son practicanatos agronómicos o prácticas agropecuarias acá en el campo. Ellos tienen un tutor, ese tutor los guía para que ellos puedan realizar su práctica y hacer su aprendizaje, participando como un profesional en lo que se desarrolla en este ensayo. Este cultivo, la verdad que es uno de los cultivos, digamos, que en cuanto a su desempeño en el campo es uno de los más nobles, por su versatilidad. Y este enmarcado, siempre estuvo enmarcado en proyectos nacionales. Hay un proyecto nacional que marca todas las redes de los diferentes cultivos y existe la red de sorgo. La red de sorgo, en la actualidad, está coordinada por Daniel Funaro, donde hay diferentes puntos de ensayo en todo el país. Estamos hablando desde Anguil hasta el norte de Argentina, donde tenemos, por ejemplo, el coloro. Entonces, esa magnitud, esa gran cantidad de ensayos, es lo que fortalece justamente este ensayo que tenemos hoy acá. En el mercado, donde no solamente se observa el comportamiento de los diferentes híbridos que tenemos en el mercado, sino que también, al tener un análisis de todo su comportamiento en todos los lugares, conocemos si esos híbridos son más estables o menos estables. Entonces, le permite tanto a la empresa conocer sus híbridos y compáralos con el resto, y también a los productores e ingenieros agrónomos en la elección del mejor híbrido para su circunstancia. Es así, digamos, este es un trabajo donde son diferentes pasos y cada paso va generando una información importantísima. Por ejemplo, con la semilla que vino, provista por las empresas, ya se hizo un análisis de la calidad de la misma y se evaluó la carga fúngica. A su vez, no solamente se evaluó la carga fúngica, sino que se hizo una relación con su desempeño del poder germinativo y del vigor. Esto, por ejemplo, ya está siendo enviado para el Congreso de Fitopatología de Mendoza, que va a ser en abril del año que viene. En este ensayo en particular, tenemos un total de 12 empresas participantes y una totalidad de 48 híbridos, dentro de los cuales tenemos materiales doble propósito y graníferos, con y sin taninos. El diseño del ensayo es un diseño alfa látice, está planteado a 52 centímetros entre líneas, con una densidad inicial de siembra superior a la óptima. ¿Por qué? El objetivo fue hacer un raleo posterior para darle a los materiales la misma posibilidad, es decir, homogenizar la posibilidad que tienen cada uno de los materiales en este ensayo. Una vez que se realizó la siembra, entramos en un periodo de mantenimiento. Las mediciones, por lo general, las vamos a estar haciendo a finales del cultivo. El mantenimiento a realizar es, por un lado, el raleo que te dije, para homogenizar las posibilidades que va a tener cada material, y a su vez, estamos haciendo un desmalezado. Nuestro trabajo inicial fue el de determinar la calidad de las semillas, de todos los lotes de semillas. Eso es algo que están componiendo los ensayos, se hicieron determinaciones de calidad tanto física como fisiológicas de las semillas. Calidad física se tomó la humedad inicial, para saber si alguna semilla podía tener algún problema de humedad. También se tomó el peso de mil semillas y el peso octolítrico. Y referido a lo que es la calidad fisiológica, las determinaciones principales que se han realizado ha sido el poder germinativo, y pruebas de vigor, de envejecimiento acelerado. ¿Esto por qué se realiza? La prueba de germinación, el poder germinativo, es una prueba muy útil, que da muy buenos resultados, pero son resultados de laboratorio. Entonces, en muchos casos pasa que los resultados de laboratorio no son correlacionados con la emergencia campo. Entonces, de ahí, de acuerdo a esa problemática que tienen las semillas respecto a la emergencia real a campo, y ya que en el campo las condiciones son variables, no son estandarizadas como es un laboratorio, es que surgen las pruebas de vigor, que hay de muchos tipos, y una de las más utilizadas en sorgo es el envejecimiento acelerado. Nosotros aquí tenemos, de todos los híbridos, hay ocho híbridos de sorgo que son blancos y que se utilizan para hacer harinas. Y vemos la aptitud que tienen los distintos híbridos para distintos productos alimenticios. Bien, ¿qué particularidad tiene la harina de sorgo en comparación a las harinas que normalmente utilizamos? Bien, fundamentalmente, respecto a la harina de trigo, que es la más común, no tiene gluten. Entonces, es apta para los helíacos. Y hay un universo de producciones de mezclas y premezclas utilizadas para este sector de la población, que es cada vez más importante. También es muy buscada por sus aportes de vitaminas E y B, minerales, para las dietas, para las personas con sobrepeso, porque tiene, ¿cómo podrías decirte?, nutricionalmente se va, los azúcares se van liberando lentamente. Y otro aspecto importante es antioxidante, el poder antioxidante que tienen estas harinas. Una vez que se receptaban las muestras de semillas de los híbridos, se hacían análisis en el laboratorio de fitopatología de la Universidad Nacional, y ahí se determinaban, mediante blotertest, la carga fúngica de los distintos híbridos. Bien. Una vez que se tenían, y el poder germinativo, una vez que se tenían los datos, se enviaban sus correspondientes a empresas. En aulas se diseñó el ensayo en sí mismo, para ubicar todo estadísticamente, que no tenga influencia por parte del terreno. Y una vez que ya se tenía el diseño, junto con la cátedra de maquinaria agrícola, se adaptó la sembradora que está acá en el campo de escuela. Se le puso un dispositivo con el cual dosificaba la semilla en la cantidad justa, para que quedaran los tablones y no perder tiempo en el cargado y vaciado de cada tirada de sembrada. La sembradora es una sembradora de placa común, que se utiliza para la siembra gruesa, y de nueve surcos, y cada vez que la máquina se paraba, se revisaba de que no quedara semilla, pero el dispositivo se comportó bastante bien. Bueno, el grupo está conformado por otros estudiantes de tercer año de la facultad, con los cuales nos encargamos de venir una vez a la semana, por lo menos, o dos veces a la semana. Lo primero que se hizo fue verificar la emergencia que sea correcta del cultivo, y los días posteriores lo que se hace es desmalezado y ralea. Lo que por ahí no teníamos en cuenta es que el lote estaba por demás desmalezado con sorgo de alepo, y a la hora de controlar sorgo de alepo sobre sorgo se complica un poco, y en la parte más baja del lote es ahí donde hay más presencia de maleza, pero tenemos un buen equipo que ahora se está encargando de desmalezarlo todo.